El mejor alimento para el bebé es la leche materna. Por eso, autoridades del Ministerio de Salud inauguraron un nuevo centro para recolectar leche materna. Estamos sumamente contentos de estar inaugurando este día acá un centro recolector de leche humana que va a venir a abonar, que aumente los niveles de productividad del Banco de Leche Humana del Hospital San Juan de Dios. Este centro representa un apoyo al Banco de Leche Materna que funciona en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Nosotros, el centro es un área pequeña, pero nosotros esperamos que esta alianza que hoy hemos cimentado con el Banco de Leche del Hospital San Juan de Dios sea una alianza progresiva y que de alguna manera podamos contribuir con la recolección de la leche humana. La Unidad de Salud Comunitaria Casa del Niño es donde funcionará este centro recolector de leche materna. Y Dalia, una joven madre, se convirtió en la primera donante de savia materna. Pues me siento muy satisfecha de poder ser la primera y les invito a todas las madres que vengan también a donar la leche para los otros niños. Pues sí, siempre les invito a que vengan porque sí es muy importante para los otros niños que lo necesitan porque hoy son ellas y mañana podemos ser nosotros. El nuevo recolector de leche materna cuenta con implementos necesarios para que las madres hagan su donación. Este logro es producto de una alianza con el Banco de Leche Materna en Santa Ana. Las donantes pueden acercarse de 7 de la mañana a 5 de la tarde para brindar su ayuda. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.